Personal es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. ¿Quién te dijo que estaba acá? Rosa, mi hija. ¿Sabés que Rosa y Alfredo son los únicos que se acuerdan de la fecha? ¿La extrañas mucho? ¿La extraño mucho a mi amiga? Pero este año me pasó una cosa muy particular, muy rara. Y es que se acercaba a la fecha... Y no era como otros años. Yo estaba como... Estaba como ido y... De repente no la tenía tan presente como siempre. Y la verdad que me sentía muy culpable. No. Pero este año pasaron un montón de cosas fuertes. Sí. Sí pasaron. Pero vos sabés que no es por eso. Lo que mejor me podría definir... En estos últimos siete años... Es Martín Quesada, la persona más triste del mundo. Y de repente un día apareciste vos en mi vida... Y el solo hecho de verte... Hizo que se me partiera el corazón de alegría. Se me parte el pecho, bonita. Y no lo puedo explicar. Y no me siento culpable. ¿Me está cargando, Funes? ¿Vos no me podés pedir eso? ¿Cargando? ¿Alguna vez me escuchaste de ese chiste o hacerme el gracioso? Hola, bonita. No se lo puedo pedir. Es una boxeadora que va a pelear por el título. Mirá, pará. Yo no puedo pedirle eso. Mirá. Tus principios te van a cagar la vida. A vos y a tu familia. Tenés una deuda conmigo. Mirá, vas a pagar. Ahora, escúchame bien. La bonita se tira en el tercero o se pudre todo. ¿Ok? Escúchate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese Funes quiere entongar la pelea del mono. ¿Y el de vos qué dijo? Nada. ¿Qué va a decir? Nada. Se comió lo moco. Escúchame una cosa. Es un tipo re derecho. ¿Re derecho? Me hubiera partido la cara de un golpe, si era derecho. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? La mona no se tira. Y a ese Funes lo voy a matar. ¡Pará! 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 Ay, te juro que tengo tantas ganas de abrazarte y de cuidarte para siempre. ¿Por qué tiene todo que ser tan difícil, Juanito? ¿Por qué no puedo estar juntos, nene niña? Mirá. Yo no sé cómo va a seguir todo esto. Pero te juro por Dios, y por vos, que sos lo que más quiero en el mundo, que nosotros vamos a terminar juntos. me la quieres presentar. Ay, me acompañas. Hasta el fin del momento. Hablan de una vez, no tiene la escapatoria. ¿Qué hacemos? ¡Abrí, Miguel! ¿Esa no es la voz de Uribe? No, va a ser el ratón Pérez. ¡Qué bien que sea! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Hay un plan? ¡Abrí, Uribe! Eh, mirá, yo tengo pensado saltar por el balcón del fondo, que por ahí hay pasto abajo en esta época. ¡Bárbaro! Hacé la rap, Prado. En total, yo me ocupo de todo. ¡Abrí, Miguel! En total, no tengo nada. ¡Qué problema! Sí, buen día. ¿Qué pasa, Uribe? Ten vuelta a la casa. Si es necesario, vamos a encontrar los tres millones de dólares. ¿Qué tres millones de dólares? ¿Qué buscas, Alfredo? ¿Estás loc? ¿Qué botón que sos vos también? Para tu cumpleaños te voy a regalar un silbato, una gorra y un patrullero. ¿Qué te parece? Vos de esta no zafaste, lo juro. ¿Constanza? ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá? Buena pregunta, Martín Quesada. A ver, voy a tratar de explicarte. Resulta que yo tengo un marido. Y con mi marido iba a ir a ver al arquitecto. Pero de golpe, mi marido se escapa. Entonces, volviendo a tu pregunta, Martín Quesada. Yo no me escapé a ningún lado. ¿A dónde te fuiste? Yo no me escapé a ningún lado. ¿Ah, no? Te vivís escapando. Allá tenía la excusa de José. Hoy, a ver, ¿cuál es? ¿El trabajo? ¿La mona? ¿La mona? ¿La mona? ¿La mona? ¿El trabajo? ¿Me puedo defender? Ay, no te hagas el irónico mirada, ¿eh? ¿Dónde estabas? En el cementerio. Hoy se cumplen siete años de la muerte de Andrea. Así que fui al cementerio a dejar unas flores, como hago todos los años. ¡Para, amor! ¡Para, para, para, para! ¡No, no, no! ¿Qué querés, Quique? Te quiero decir algo muy importante. No me interesa. ¿Sabés qué? No me interesa. Estoy llegando a tarde de estrenamiento. Lo dejé plantado luego y me va a matar. De nuevo te quiero hablar. Escuchéme. Cortále con los celos, Quique. Tengo una pelea muy importante y bastante desconcentrada. Estoy como para escuchar tus pavadas. Salí. No son pavadas. Es que es muy importante. No son pavadas. Pavadas. Despidarte desde los nueve años. Eso pavada me va a hacer venir loco. Venite loco. Venite con Georgina. Me voy al gimnasio. No. Vení acá. ¿Y qué? Bueno, está bien. Si me lo que me dejes escuchar, no me escuché. Ya estoy vos allá y yo acá. ¿Vos allá, yo acá? ¿Qué decís, Pokémon imponente? Ay, perdóname. Discúlpame. No te quería dejar plantado. Lo que pasa es que se me hizo tarde, pero yo estoy lista, ¿eh? Podemos ir. No te preocupes. Tengo una semana muy complicada, de verdad. Pero yo tengo todo acá adentro. ¿No puedo mirar? Tranquila, tranquila. Pues estuve pensando y me parece que ya entrenamos suficiente. A veces el día de la pelea es mejor concentrar, relajarse. ¿Qué te pasa a vos? ¿A mí por qué? Eso está raro. Estás como así, como en cara de preocupado, ¿no? No, no. ¿Por qué voy a estar preocupado? Porque tenés miedo que te va a pasar papelón. Porque estoy segura que voy a perder hoy. Bonita. Oíme. Vos vas a ser campeona del mundo, ¿sabés? Sale. En serio. Y hoy vas a ganar. Y cada vez que subas al rin, vas a ganar. ¿Por qué voy a tener sangre de campeona? Ay, te quiero. Ay, no, gordo. No, sorry, no. No, sorry, no. Porque cada vez que pasa algo, empezás a los gritos, empezás a maltratar a todo el mundo, empezás a querer controlar todo, y eso no puede ser. No, bueno, lo que pasa es que a mí nadie me avisa de nada. Fue sin querer, gordo, perdóname. Perdóname. Te pido mil perdón. Ya está, ok. No, no está ok, nada. Bueno, es como es. Me arrodillo, no sé. Es como es, no te tenés que arrodillar nada. Es como es. Ya está, no te preocupes. No, gordo, es que no sabía. Te lo pido, por favor. No sé cómo decirte lo. ¿Necesitas algo más? Sí, perdóname, perdóname. No, no, sí. Un temita. ¿Qué te parece que hagamos para tu cumpleaños? En este momento tengo cinco reuniones con diferentes grupos de marayos por el centro de esquí. No sé qué voy a hacer para mi cumpleaños. Ajá. Ajá. Ah, bueno. Y, 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 y vos necesitas algo gordito que yo haga, no sé, perdóname. Llego gordo, no sabía. No necesito. ¿Y querés que me vaya? Y... Mataré. Bueno. Bueno, me voy. Está bien. Sori, gordo, no sabía. Perdóname, te lo pido, por favor, perdóname. Globos, globos, globos. Vamos, ¿quién me compra un globo? Nadie. Evidentemente no comió un hombre en un globo, ni por casualidad. Globos de color de lácteos, globos divertidos, globos de todo tipo. Oye, guapa, ¿no quieres un globo? ¿No quieres que te venda un globo? No, discúlpeme, pero yo no hablo con desconocidos. Aparte, sé. Ah, con ese acento, ese acento hermoso de caribeña que tienen. Me gusta, tú. Vente conmigo. Palucho, si eres tú. No te había reconocido. Soy yo, sí. Estoy siendo perseguido injusta y continuamente. Me tuve que transformar. Me transformé en un genio del disfraz. De la transformación, la interpretación. ¿Y a vos cómo te va, mi amor? Mal, me va mal. Por tu culpa me va mal. La vida me trata pésimo. Me tuve que ir de casa a los Quesada con una mano delante y otra detrás. ¿Recuerdas? Sí, bueno, recuerdo, pero son circunstancias. Nosotros sabemos a lo que va a tenernos. Además, yo quiero proponerte otra... Decime una cosa. ¿Conservaste alguna llave de los Quesada? Sí, todo lo otro no te lo entendí porque me hablabas en difícil. Pero, por supuesto, tengo la llave de los Quesada. Bueno, pues la diosa Fortuna ha querido que nos volvamos a unir. Y con esa llave, tengo un plan que podemos interpretar los dos. Ay, me gusta tu plan, tu idea. Dímelo, cuéntamelo. Vamos a ir ahora que está vacía la casa y a robarles completamente. Desvalejarle la caja fuerte. Ay, Falucho, me encanta tu plan. ¿Qué más? ¿Te gusta esa idea? Ligerito, háblame. Sí, sí, bueno, vamos a separar por partes iguales. Vos te vas a llevar, una vez que tengamos el dinero, te vas a llevar el 100% del 25. ¿Qué te parece? Y luego nos vamos por el Caribe. Eso debe ser justo así. Sí, es una cosa extraordinaria. Vámonos. ¿Y a dónde nos vamos? Y nos vamos a Tucupita, vamos a vivir. Ese es un lugar, un sitio bonito. ¿Conoces? Pero es lejos de Maracaibo. Yo necesito pasar, dejar un dinerito de todo ese que me vas a dar. Es lejos de Maracaibo, pero es un pueblo que está comprobado científicamente que hay más de un millón de moscas por persona. Vámonos. Es fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? Es fácil y lo difícil es que no iba a entrar el tema del cloruro de... No funciona. No funciona, no agarran ni al loro, coño. ¿Y a tu marido? No, termínenla con eso de los rumores. Termínenla de una buena vez. Solo somos buenos amigos. Ya vas a caer, Miguel. ¿A dónde va Ferretti? Martín está muy ocupado. Llevalo un café. ¿Y dónde está el café, la bandeja? Uy, me olvidé, qué boludo. Sí, señor presidente. Mi empresa está feliz de poder colaborar con ustedes en este... ¡Corte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el presidente de la nación! ¡Ferretti! 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 ¡La mona está en peligro! ¡La mona está en peligro! ¡El lomo le quiere vender la pelea! ¡El le va a matar el de pies y manos! Pará, 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 pará. Mercedes, por favor, comunicate con el presidente. Decirle a todos que sí. Yo me junto con la ministra. ¡Basta con el presidente! ¡Basta con el presidente! Sé más claro. ¡Le van a poner algo en el agua seguro! ¡Le van a hacer mal a la mona! ¡El lobo no haría una cosa así! ¡No va a hacer nada para lastimar a la monita! ¡Vos estás completamente loco! ¡El lobo puede hacer eso y mucho más! ¡El mundo del boxeo es muy sucio! ¡Esto tiene piso, pero no tiene techo! ¡No tiene límite! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rosa! ¡Rosa! Pero, ¿qué? ¿No compraste ningún globo? No, porque cuando los iba a comprar, la había Juana hablando con el señor de los globos. ¿Cómo Juana? ¿Cómo Juana? Debe estar en el país de ella. ¿Quién sabe hace cuánto? No. Y dijeron que iban a robar la casa de Martín hoy a la tarde. ¿Qué estás diciendo? ¿Quiénes iban a robar? Juana y el señor de los globos. ¿No entendés, Rosa? No, no entiendo. Además, no veo ni a Juana ni a ningún señor de los globos. Dale, vamos, Rosa. Pero, ¿a dónde que vamos ni que vamos? No vamos nada. No me gusta que estés inventando cosas, ¿sí? Si estás aburrida, vamos al cine, que te vas a divertir. Esto de estar diciéndole mentiras a Rosa. Bueno, vamos. Va, va, va. Yo no me tiré con una cosa así. Rosa, Rosa, Rosa. ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Rosa!